Para que, junto con don Ricardo Araya, la empresa Arter Sociedad Anónima, ha querido estar presente la empresa privada, haciendo la entrega de una bolsa con útiles para todos ustedes que tiene blog de dibujo, témpera, lápices de colores, de un cuanto hay, hartas cositas para ellos. Le agradecemos a la empresa Arter por esta deferencia, de haber querido acompañar este campeonato y hacerle un presente a cada uno de los niños. Invitamos a la señora Karen, junto con don Ricardo Araya. Dije las bolsas, don Ricardo, las bolsas. Yo mando aquí, usted entregue nomás. Oye, el hombre porfiado. Yo pensé que porfiado era yo con mi mamá nomás. No, Ricardo, nos salió más duro que una patacrua. Está todo brutal, maravilloso. Ahora sí, don Ricardo, vamos a invitar a nuestro concejal, don Ramón Núñez, para que haga entrega de los diplomas de participación de cada uno de los niños en competencia. Recibe la pareja número uno de la comuna de Quilicura, Don Juan Marileo y la señorita Elizabeth Zamora Taquia. A continuación, invitamos... No, don Ramón, por favor. Usted va a hacer la entrega de dos, para que le haga entrega a Ángel Ruiz Álvarez y la señorita Deli Burgoa. Pareja número dos. ¡Bravo! Y le entregamos los diplomas de participación a la pareja número tres, compuesta por Carolina Vargas Catalán y don Patric Jesús Marambio Bravo. ¡Gracias! 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 Queremos invitar también a la pareja campeona regional para que también reciba. de ellos que están en la competencia pero son grandes artistas que han querido estar con nosotros la empresa Artel Soy Ana Karen, acá están las bolsas Ahí están nuestros campeones de Buchuncabí y también reciben de mano de Don Ricardo Araña la medalla de participación como campeón Vamos a invitar a la señorita aconsejala a la señora Marcia Maldonado Maldonado Es que hay tanto raya acá que casi le dije Marcia Raya es la Marcita, es la hija de él para que le haga entrega de medalla de participación a las parejas en competencia Don Emilio, usted va a entregar los tres primeros lugares ¿Veis, ya? ¿Veis, ya? ¿Veis, ya? Voy a pedir a continuación al señor presidente del jurado que me haga entrega del acto oficial de clasificación de esta categoría? Como son tres parejas vamos a nombrar el tercer lugar y el primer lugar La siguiente pareja será la que ocupa el segundo lugar Don Ricardo ¿Cómo está? ¿Todo bien? Unánime dividido unánime la decisión Letra chica Letra chica Gracias, pomelo lo tengo acá ¡Ay, Dios mío! Julietita de mi alma En la comuna de San Pedro con fecha 10 de septiembre del año 2022 se ha desarrollado el campeonato regional Región Metropolitana Nuevo Horizonte y el jurado compuesto por Karen Alvarez Arce Don Sergio Fabres Gutiérrez Don Fibel Poblete Maldonado y Don Ricardo Araya Alfaro como presidente del jurado los tres siguientes lugares tercer lugar recibe medalla para el tercer lugar entregada por la concejala Marcia Maldonado es para la pareja compuesta por la señorita Lisa Vargas y Don Patrick Marambio tercer lugar está muy emocionada Lisa y felicitaciones Invitamos al señor alcalde Don Emilio Serra Sauri y al señor José Carlos Ramón también para que haga la entrega del primer lugar Don Emilio hace entrega de la banda para la señorita Don Ramón del pentón para el varón y la señorita Marcia de las medallas para el primer y segundo lugar primero por lógica vamos a nombrar el primer lugar y el acta dice así en la comuna de San Pedro de Melivilla con fecha 10 de septiembre del año 2022 y habiéndose desarrollado el campeonato de la categoría Nuevo Horizonte el jurado compuesto por Karen Álvarez Arce Sergio Fabres Gutiérrez Don Fidel Poblete Maldonado y como presidente del jurado Don Ricardo Araya Alfaro han determinado que la pareja que ocupa el primer lugar representantes para la región metropolitana en el próximo campeonato nacional de la categoría Nuevo Horizonte en la comuna de Las Cabras del 13 al 15 de octubre del año 2022 los nuevos campeones regionales son la pareja compuesta por primer lugar nos vamos a una pequeña pausa tranquilo tranquilo primer lugar corresponde a la pareja compuesta por la señorita Elizabeth Zamora y Juan Marileo como una de Quimicura Elizabeth Zamora y Juan Marileo como una de Quimicura le voy a pedir por favor a la familia me voy a pedir por favor a la familia que venga después terminemos esto de manera protocolar segundo lugar premiamos con un fuerte aplauso a la pareja de Meli Pilla compuesta por la señorita Kelly Burboa y la gracias Angelito Ruiz con un aplauso para el segundo lugar tenemos nuevos campeones regionales que representarán a la región metropolitana en el próximo campeonato nacional de la categoría nuevo horizonte Elizabeth Zamora y don Juan Marileo de la comuna de Quimicura todos los aplausos todos los abrazos vengan para acá niños pónganse el sombrero Juanito está emocionado Juanito ahí estamos con la pareja que ocupa el primer lugar el primer lugar le está sacando sonríe Juanito muchas gracias ahí tenemos a los nuevos campeones regionales ahora le voy a pedir a José por favor que les retire los premios para que bailen la primera juega como campeones regionales nuevo horizonte allá va allá va allá va allá va pónganse una paquita Juanito muy ahí ya va muy ahí linda rosa y más nunca ven allá va 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 ahora va allá va ya va allá va ¡Muy bien, compadre! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! De mi cerebro ese caballo Despierta y anda a cerrarlo Y ese fue el balcero Despierta y anda a cerrarlo Y ese fue el balcero No he visto a algo más lindo De eso y vengo a llevarlo Y ese fue el balcero Despierta y anda a cerrarlo Que se綁ce el brazo Despierta y anda a cerrarlo Y la vallaba a cerrarlo Despierta y anda a cerrarlo Y la vallaba a cerrarlo Allá vallaba a cerrarlo que me pido, allá vaya vaca a partir de mi amor, allá vaya vaca a partir de mi amor. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Y en el barrio, el barrio, quizás, le puse poncholo, en la mano de los chavos, ahí, monta, va, ¡Vaya, vaya, 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 con su corazón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Feliz por ganar la cueca y también muchas gracias a los profesores, a la persona que me acompañaron! ¡Vaya, vaya, vaya! Motivado total, me siento orgulloso de él, por si, imagínate, su discapacidad, 70%, haciendo lo que está haciendo, representantes de la brigada de bomberos de Manquegua, y que ahora es jueguero de los mejores. ¿Cómo sería de bomberos que el club de juegas de que participara se llamaba Llamarada? Allá en la Serena. Así que lo queremos felicitar también a don Ricardo Araya Álvarez, que recibe un reconocimiento desde Manquegua. Muy buenas tardes. Primero que nada, que se den las gracias por la invitación al señor alcalde, a los señores presentes. Decirle a don Rodrigo, o sea, a don Ricardo Araya, que es nuestro estudiante colaborador, el consultador de nuestra brigada, que le queremos agradecer. ¿Ya? Por todo el ejemplo que ha tenido, por ser la persona que es, yo creo que ustedes ya lo conocen aquí, y saben la persona que es en este momento. Quiero agradecerle por su gran corazón, por su gran desempeño con nosotros, colaborador, gran colaborador, y desde Manquegua, le traemos este campano, que dice, a esta ligada de bombeo de Manquegua, queremos agradecer, a don Ricardo de la Punza Araya Alparo, socio colaborador de nuestra ligada, por su apoyo y compromiso, por la gracia que estamos realizando, para nuestro pueblo. De parte de su director Oscar Vargas, y su brigadista, le damos las gracias. Gracias. Yo creo que no hay palabras, para dimensionar todo lo que hoy día ocurrió, con este campeonato, que es el primero, para el Nacional de Octubre en las Cabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sigue, sigue, 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 sigue todo rica! ¡Oye, las almitas, compadre! ¿Por qué que bailas? ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Así! ¡Palmita, palmita, palmita, pues! La vida para que, para que Dios te bendiga, la vida tanto amor, tanto amor para quererte, la vida tanto amor, tanto amor para quererte. La vida y ahora, y ahora para olvidarte, la vida pienso que, pienso que será mi muerte, la vida para que, para que Dios te bendiga, para que me diste, la vida que me diste. Que solo con la muerte, la vida me olvidaría, para que me diste, la vida que me querías. No olvidaría si, la vida si yo llorara, el corazón de pena, la vida se me secara, lloraré porque, la vida y hasta la muerte. Vamos, 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 con las palmas arriba. Arriba la palma, sé que se aguante, arriba la palma, sé que se aguante, fuera. ¡Una, una, 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 una. ...y para que quiera bailar... ...y para los mejores... ...y para los mejores... ...y un toro de quilicula pa' que el tevícate... ...una banca, ceña, flor, y gato, el hogar... ...una banca, ceña, flor, y gato, el hogar... ...un ternero de marranca... ...pa' que el tevícate... ...con el ser, se mandan cartas... ...mi gato, el hogar... ...un toro de quilicula pa' que el tevícate... ...y un toro de quilicula pa' que el tevícate... ...y suelen y van de casarse... ...y está acabado, picante nomás... ...hay un toro marco de ricos... ...muy enojado pa' que el tevícate... ...y hasta casados y... ...toro no lolo pa' que el tevícate... ...búscate una carreta... ...ponela el yugo, picante nomás... ...soy tan duro... ...y hasta casados pa' que el tevícate... ...que el tevícate... ...que el tevícate... ...hola, papá y cómo estás... ...¿todo bien? ...muy bien... ...¿todo mucho? ...¿todo bien? ...¿todo bien? ...¿todo bien? ...¿vira? ...ya, pa' rato... ...estamos haciendo el gring... ...¿como vamos con la rifa? ...tío... ...aomero nomás... ...el fue... ...uno de los... ...creadores... ...del Campeonato Nacional de Cueca... ...más importante... ...que existe en Chile... ...cuando pasó por el... ...sector de Arica... ...hace 54 años... ...ya que existe el Campeonato Nacional... ...de Arica... ...adulto... ...la madre de todas las batallas... ...y de ahí para adelante... ...han salido muchos más... ...y él estuvo ahí... ...presente... ...creó, formó... ...y dialogó con la Cueca... ...toda su vida... ...emili Villa... ...hizo parte de su corazón... ...con la categoría senior... ...durante muchos años... ...acompañándolo... ...año tras año... ...recibiendo a todo Chile... ...de la categoría senior... ...en ese lugar... ...pasámonos de Quillo y Capo... ...pero el hombre con un temple... ...siempre... ...el mejor... ...el mejor consejero... ...yo perdí mi papá... ...cuando tenía 12 años... ...y en Don Severo... ...siempre vivía mi papá... ...tenía el mismo porte... ...los mismos bigotes... ...la misma alegría de vivir... ...la misma experiencia... ...la experiencia... ...y conversábamos mucho... ...aprendí mucho... ...de Don Severo Meñalillo... ...y yo creo que todos los cuequeros... ...de Chile... ...de los que ya estábamos más maduritos... ...aprendimos de sus consejos... ...de su palabra firme... ...siempre... ...siempre con la verdad... ...siempre con la honestidad... ...de ser... ...cuequeros... ...pero siempre mejores personas... ...cuequeros... ...pero siempre buenos trabajadores... ...cuequeros... ...pero siempre buenos profesionales... ...y eso... ...lo marcó a fuego... ...en cada uno... ...de los que recibimos... ...el Consejo de Don Severo Meñalillo... ...Valenzuela... ...partió... ...hace muy poco... ...creo que hace un par de años... ...hace un año nada más... ...no tuvimos la posibilidad... ...de acompañarlo... ...de funerar... ...porque estábamos en pandemia... ...la familia tuvo el acceso solamente... ...quedó ahí en Melipilla... ...pero tenemos el recuerdo impercedero... ...la fotografía... ...los consejos... ...fuimos a Argentina... ...yo no había visto bailar a Don Severo en cueca... ...siempre conversamos de la cueca... ...y en Argentina... ...fuimos a un festival... ...que se llama Tuscón... ...que me tuve la oportunidad de animar allá también... ...con una delegación... ...nos acompañó Don Severo... ...y como si estuviéramos en otro planeta... ...vi la mejor cueca que he visto en mi vida... ...de un hombre adulto mayor... ...con elegancia... ...con prestancia... ...con coquetería... ...con picardía... ...ese era... ...Don Severo Peñailillo Valenzuela... ...por eso que no me canso... ...de agradecer... ...los consejos... ...no me canso de agradecer... ...el camino recto... ...por la cueca y por la tradición... ...han inventado miles... ...de campeonatos... ...han inventado miles... ...de formas de bailar en la cueca... ...pero él siempre decía... ...la única y la más importante... ...es la que llevas en el corazón... ...eso te hace... ...un verdadero cuequero... ...el otro... ...es baile... ...el cuequero es el que respeta la tradición... ...el cuequero es el que respeta... ...la historia... ...del huaso de la China... ...de nuestro campo chileno... ...de los corraleros... ...por eso... ...reitero la palabra... ...no me canso... ...de agradecer... ...al cielo... ...de haber conocido... ...a don Severo... ...Peñailillo Valenzuela... ...queremos invitar a su hija... ...tengo entendido que está... ...allá por allá está... ...la señora Laura Peñailillo... ...gracen por su invitación... ...agradito... ...también por sus palabras... ...sé que son con mucho cariño... ...muchas gracias... ...eh... ...y lo más lindo de esto... ...es ver con ustedes acá... ...que sigan la tradición... ...y... ...este lugar para mi padre... ...fue... ...muy especial... ...eh... ...pude haber estado en Arica... ...en estos grandes campeonatos... ...eh... ...pude haber estado en muchas partes... ...pero... ...este lugar para él... ...siempre fue muy importante... ...don Ricardo... ...fue una persona... ...leal... ...infinitamente... ...yo se lo agradezco mucho... ...porque... ...en todos estos andares... ...siempre hay penas... ...hay... ...desafíos... ...hay... ...mucha gente que pasa... ...pero... ...yo sé que este siempre quedó... ...al igual... ...y eso lo atesoro mucho... ...lo agradezco... ...y muchas gracias... ...sigan... ...sigan esta tradición... ...eh... ...y como decía mi padre... ...la Cueca es una zona... ...no... ...quemos... ...eh... ...formas de... ...cambiarla... ...la Cueca es una... ...y es de nuestro Chile... ...muchas gracias... ...especiales... ...saludamos... ...a la señorita... ...Daliela... ...Rivera Muñoz... ...y al señor... ...Cristofer Fuentes... ...y Rian... ...fuerte el aplauso para ellos... ...nuestros campeones... ...y invitados especiales... ...que vienen... ...a esta hermosa fiesta... ...a esta hermosa encuentro... ...con nuestra danza nacional... ...la Cueca... ...póngale... ...con acorde... ...y también... ...con relobe... ...póngale relobe... ...a esta hermosa fiesta... ...a esta hermosa fiesta... ...a esta hermosa fiesta... ...y a 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 esta hermosa fiesta... ...una dos. ¡Viva! 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 Hoy va a frenar, antes de noche y de noche y de mañana, se pillaron los perros de hoy en cuatro, 25 limones de una rana, y amanecen 500 por la mañana, por la mañana y fin y con futuro, a ver un pariñito, ¿cómo lo decimos? ¡Oh, oh, oh! ¿Han visto, han visto llegar a las caras? Mi vida jugándole, cuando le cortan las guías. Mi vida jugándole, cuando le cortan las guías. Así voy, así voy, ya lloré yo. Mi vida jugándole, cuando me llegue este día. Mi vida han visto, han visto llegar a las caras. No me pierdes ganales en los caminos, ¿qué viajero qué pasa? Mi vida jugándole, cuando le cortan las guías. No me pierdes ganales en los caminos, y en los caminos, sí, y de ese modo, de tracimo en tracimo, mi vida se acaba todo. Avanzar y de ese modo, mi vida se acaba todo. ¡Ey! ¡Ey, ya, 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 va! ¡Vengan por acá, por favor, jóvenes! Estamos con Paula Araya y don Maximiliano Núñez, con Daniela Rivera y don Christopher Fuentes, que reciben el saludo, el brindis correspondiente de manos de nuestros campeones nacionales. ¡Salud para ustedes! ¡Salud para los campeones de Chile! ¡Salud para ustedes también! Pero salud es alegría, no está enfermo, ¿eh? Esta saludo es de saludcita, pues. ¡Salud! Se van a quedar para la tercera cueca, en la pista, Paula y Maximiliano, y nos esperan aquí al costado, Daniela y Christopher, ¿ya? ¡Fácula! ¿Usted es Paulita Araya? Muy bien, bienvenida. Y don Maximiliano Núñez. Muy bien, felicitaciones a los dos. Les doy las gracias por venir a compartir esta hermosa fiesta, con acordes y redobles, está preparando la cueca. Ahora, los felicito a los dos. Y a los dos les doy la mano. Son los campeones de Chile, la Paula y Maximiliano. ¡Fácula! ¡Fácula! ¡Vamos, mi chiquillo lindo! ¡Vamos, mi chiquillo lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Esperábamos menos público, menos gente que viniera! El marco público fue muy importante, la animación fue muy buena, el sonido, los músicos, también la parte de la competencia, hermosa, yo creo que quedamos todos llenitos, todos contentos porque esto no se había visto nunca en San Pedro y ahora lo hicimos y estamos felices. Bueno, importante que este es un inicio para próximos campeonatos ya en la comuna. Claro, la verdad es que este es el primer campeonato regional con personas con síndrome de Down y las condiciones diferentes, pero nosotros estamos muy contentos porque ya ahora tenemos la pareja para quien nos va a representar por la región metropolitana para 13, 14 y 15 de octubre en Las Cabras. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!